Fiddle Entertainment, Portal Digital Solada, acompañada, pero soledad He vivido tantas cosas, y disfrutarlas realmente Un día me desperté en el espejo Como el tiempo marcaba mi cara Como el ave fénix A una semana de su estreno La obra Busco al Hombre de mi Vida Marido Yatube llevó a cabo la alfombra roja Familiares, amigos y compañeros de la farándula Acompañaron a las actrices antes de levantar el telón Parte de los asistentes que se dieron cita en la alfombra Fue Carmen Campuzano, Sugei Ábrego El diseñador Mitzi, Roberto Tello, Rosita Pelayo Quien por cierto nos comentó que ya está preparando Su regreso al teatro Enfocando toda su energía y amor a su salud y carrera Pues para el 11 de agosto Reinicio otra vez Conferencia monóloga Se llama como la de sentir la tu vida O hashtag Si me duele pero me río Si les invito a todos a que vayan al vestido Salve En la comuna de la parte En el 47 Reír Van a representar Y les voy a comentar Y preguntar Como fue que tenía risa La sonrisa Como volver a tener risa Y volver a tener risa Busco al Hombre de mi Vida Marido Yatube estará hasta el 25 de septiembre Dando funciones en el Teatro Xola Julio Prieto Si te gustaban los hombres ¿Por qué te casaste conmigo? Que no viste que soy mujer Siempre criticaste Mi déficit de atención Mi dislexia Pero carajo tú Hasta decir Sí acepto No te fijaste Que no tengo piso Y en estos momentos Busco al Hombre de mi Vida Marido Yatube Síguenos en nuestras plataformas digitales Dale like a nuestra fanpage También contáctanos en Instagram y Twitter Y suscríbete al canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!